¡Suscríbete! 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 ¡Valencia con el centro! ¡La busca! ¡Giñaje! ¡Remate! ¡Adentro! ¡Steven Vareiro acaba por vencer su propia meta! ¡Y tenemos el gol de los Tigres! ¡Después de insistir! ¡Por derecha! ¡Por izquierda! ¡Por el centro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Retimos! ¡Viva! ¡La palla! ¡La palla! ¡El Pachuca! ¡No parecía el trail mucho! Parecía un balón que... ...se cambió. Aquí está Gallardo, va al individual. ¡Viene con el servicio! ¡La pelota! ¡Ufoters! 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 Y Monterrey lo está ganando Llegó Gallardo Intentó el servicio raso Se encontró una pierna roja y blanca y arce El servicio de Iturbe Gol De Pumas Coconizo, Coconizo Claro, autogol de Cervantes que se tira Tratando de tapar el servicio Sobre Coconizo y lo pone en su mismo barco Sí, solo Luna y Se va también Edu Vargas Tira largo para Jürgen Nama Aquí está la papa Dampo en el centro, arrepentó el gol Gol De la boli De la boli Ya lo pegaron Primero los tiros De la posición La izquierda ya levantó la cara Para el delir del servicio La pelota dentro del aire El control de cruce Puede dar la vuelta Se apoya el disporo Desde Antonio ¡Gol! 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 Tiene el Necaxa ¡Ah! Ya va con Delgado Que hace el individual Delgado Toca para Quiroga ¡Quiroga el disparo! ¡Remate gol! ¡Gol! 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 Se mueven de a poquito Ahí estaba Angulo De Lolo Con los Valditos El centro Valdito Y dos ¡Gol! 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 El estético Por costado izquierdo Va a venir el centro Vino primero el recorte Todavía Allá va a competir Mete el centro ¡Gol! 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 ¡De los Tuzos! Y más bien Un autogol Vamos a ver de nuevo Vamos a ver de nuevo La jugada Chiller No tiene Pasado para este Tiro de esquina Está Ido Rodríguez Ojo con el 5 De la América El balón que se viene cerrando Pasó la pelota El balón que se viene cerrando Pasó la pelota Toca para Pabón Demasiado largo Alcanza a llegar El balón Pártico ¡Oh! Se haga sin querer Porque se le estrella el balón La acaba guardando Su equipo Gallego Vete el trazo Santiago García Reborro Santiago García ¡Gol! ¡Gol! ¡Donde canta! ¡Al común Santiago García Quiso Defesarle La verdad es que ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Auto gol! ¡Increíble! ¡Increíble! Gustavo Cabral El jugada de Jorge Díaz Ya se quitó el primero Se puede meter la área Manda el servicio ¡Y está el remático! El árbitro hace sonar Ahí su subazo Viene El centro ¡Lága y un contacto! ¡Gol! Ya veremos Si fue el barrero Fue un bonito Le complica mucho El accionar A Juan Mendoza Y compañero Pues sí Y acá lo quiere aprovechar Pumas con este Centro ¡Y remate gol! ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De las Pumas! ¡Gol! Aquí del Chaco Aquí está Cristian El Chaco Jiménez Vendiendo la devolución El cabezazo Y lo coloca al palo ¡Gol! ¡Gol! de Julián Velázquez. Segundo tiempo. Con velocidad ha estado desgotando su hermano. Tiene el cobro, el servicio, hay que cruzarse. Gol de Sonto. ¡Sí, señor! ¡Algobol! ¡Algobol, me parece! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Gracias!